Presenta, Comer Inor Médica, por tu salud, lo mejor. El colectivo de personas trans de la ciudad de Artigas aportó en el mes de diciembre más de 400 firmas apoyando la ley, el proyecto de ley integral trans que fue aprobada en el Parlamento recientemente. Nosotros el 29 de diciembre juntamos más o menos más de 400 firmas acá en Artigas para poder llevar, porque se las tenía que entregar justamente el día de la marcha que hubo en Montevideo. Entonces el colectivo acá de Artigas, que se formó hace poco, juntamos más de 400 firmas y llevamos a Montevideo. Es uno de los logros de tantos que hemos logrado ya como LGTB para la población en general, este, de esa población específica. La inclusión laboral también es otro punto que se logra, pero de todas maneras hay algo que piden modificar. ¿Qué creen ustedes que hay que cambiar en la actual ley que aprobaron? Mirá, nosotros no solo queremos en el tema de trabajo, sino también en el tema de educación, en el tema de educación, en el tema salud, todas esas cosas que se modificaron está bárbaro. Pero lo que nosotros estamos haciendo en capié es en esas tres partes, ¿viste? Que acá en Artigas digamos que la mayoría de las chicas trans no terminan la educación, porque no se termina. Este, lo que la impulsa es de que tenga que salir a prostituirse. Este, en el tema de salud ahora estamos con una chica que se inyectó silicona en Montevideo y está gravísima. Nuevamente. Este, es de acá de Artigas ella. Hoy por hoy, hoy no sé, no tuve noticias de ella, pero estaba en el CTI en Montevideo. Digo, esas cosas que no pueden ser más. Y también en los ámbitos de trabajo es lo mismo, digo, que se puedan incrementar, que nosotras podamos tener un trabajo digno, que no sea solo el tema de la prostitución. Digo, esas son las cosas fundamentales que la ley ampara hacia las chicas trans, ¿no? Que los menores puedan cambiar de sexo sin la autorización de los padres. ¿Cómo ve usted ese pedido o esa intención? Eso fue una de las cosas que fueron modificadas. En mi pensar y a mi punto de vista no estoy muy de acuerdo, ¿está? Porque a mí me parece que para cambiarse de sexo es una cosa que no hay vuelta atrás, ¿está? No se puede dar vuelta atrás. Entonces me parece que para hacer eso tendrías que tener de 15 para arriba que ya sos un adolescente y ya más o menos sabés lo que querés, ¿está? A mí me parece que eso ahí no estoy de acuerdo yo. Antes deieunts. Ponemos a hacer esto. Ponemos a hacer esto, caюr, caja. Vamos a hacer esto.